Raspa la coliflor así y agradecemelo después. Nunca. Olvidarás esta receta, gente. Deliciosa. Súper práctica, miren. Recetaza, amigos. Toma una coliflor, límpiala muy bien. En un momento te doy los consejos de cómo dejarla bien limpia, ¿vale? Toma un cuchillito, mira, y empieza a raspar. Los floretes, ¿ves? Los quiero, mira, bien pequeñitos, mira. Qué bonitos, bien pequeñitos, ¿ok? Mientras termino aquí, ya calenté un sartén aquí, voy a subir el fuego. Y ya empecé a dorar un poco de tocino, ¿vale? Aquí tengo más o menos media taza de tocino en cubitos. Ya están bien doraditos. No puse aceite, no puse nada, porque el tocino muestra aquí, Dieguito. Ya suelta su propia grasa, ¿vale? Y ahora voy a añadir aquí una salchicha. Calabresa cortada también en cubitos para dorarse, ¿vale? Agregue. Voy a empezar aquí a mover. Mientras tanto, voy a terminar aquí mi coliflor. Gente, para desinfectar la coliflor, la pongo en una tina grande con agua, ¿ok? Con hipoclorito de sodio, ¿ok? Hago el proceso de desinfección. Y entonces los bichitos que están aquí, muy difícil que resistan, ¿ok? Pero siempre revisa. Si es necesario, usa un cepillito. Deja un cepillito. En mi casa dejo un cepillito solo para la higienización de vegetales, ¿ok? Y así no tendrás riesgo de tener bichitos aquí dentro. Pero hay que hacer la sanitización, ¿de acuerdo? Hazlo con hipoclorito o con cloro. Luego lo vamos cortando bien pequeñito. Si quieres usar el rallador, puedes usar el rallador. Si quieres usar el procesador, también puedes usar el procesador. ¿Ok? Y esta recetita aquí específicamente voy a usar. Esta parte de los floretes, ¿vale? El tallo lo voy a guardar, no lo voy a tirar porque aquí ya saben, ¿no? No tiramos nada. Entonces el tallo lo voy a guardar para hacer otra receta. Otro día. Y entonces ya me cuentan. ¿Qué hacen ustedes con el tallo de la coliflor? Señor, cuéntame, me encantan las recetas de aprovechamiento integral. Me encantan las recetas. Y que usan todo el ingrediente, ¿ok? Que no tiene desperdicio, me encanta. Voy a dejar los tallos. Pero mira, solo estos tallitos aquí salteaditos ya quedan ricos en un omelette. ¿Ok? Es genial en la sopa. Si vas a hacer una crema, ponerlo, licuarlo. Es una delicia, ¿ok? Entonces lo voy a guardar aquí. No lo voy a tirar. Si es necesario, ponerlo en una bolsita y congelar para que no se eche a perder. Perfecto, chicos. Aquí el olorcito ya está delicioso, ¿verdad, Diosito? Ya está increíble. Si le pones chorizo y tocino, entonces... No hay manera de resistirse, ¿verdad? No hay manera. Pero vamos a mejorar esto. Voy a poner una cebolla picadita. Aquí tenía media cebolla blanca y media cebolla morada. Voy a mezclar. Porque esta receta, gente, también es muy versátil, ¿ok? Pueden usar los ingredientes que están sobrando en el refrigerador, ¿ok? Entonces aquí puse cebolla morada, cebolla blanca. Voy a poner un ajito también porque el ajito combina, ¿verdad? Combina con todo. Entonces voy a poner aquí un ajito. También le da un color increíble. Maravillosa, ¿verdad? Ahora es cuando todo el vecindario de aquí empieza a tener hambre porque el olor, gente, está delicioso. En serio, muy rico de verdad. Y voy a poner, como dije, es una receta versátil, ¿verdad? Estas calabacitas que estaban dando vueltas en mi refrigerador, ¿ok? Las puse aquí. Si tienes zanahoria, puedes tener zanahoria rallada. Si tienes brócoli, puedes hacer el mismo proceso con el brócoli también, que queda delicioso, ¿vale? Puedes agregarlo. Calabacín rallado, también puedes agregar. Y vamos a añadir nuestra coliflor. Mira qué bonito, mira. Esto es una delicia, gente. ¡Delicia! Y por ejemplo tú, no quieres comer tocino, no quieres comer chorizo, quieres hacer una comida más ligera. Puedes poner pollo desmenuzado, ¿ok? Entonces, pollo en cubitos, creo que en cubitos queda mejor. Porque así le da esa textura diferente, ¿ok? Práctico, ¿verdad, Dani? Gente, aquí es receta práctica. Me gustan las recetas prácticas. Trabajo todo el día, soy mamá. Me gusta llegar y hacer algo rapidito. ¿Vieron, gente? Sí, tiene que ser así en mi casa, o es rápido, o ya dejo todo listo, congelado, porque la vida es así, ¿no? Muy ajetreada. Pero miren, y saludable gente, ¿no? También tenemos que pensar en eso, ¿no? Entonces, aquí hay bastantes vegetales. Mira qué lindo. Ahora vamos a sazonar nuestra receta. Voy a poner un poquito de sal. El condimento es al gusto, ¿ok? Sal, pimienta negra. Cuidado con la sal, pues la longaniza calabresa y el tocino ya son salados, ¿ok? Voy a añadir pimienta negra. Voy a poner un poquito de chile calabres, porque así soy yo, me gusta. Un poquito de chile calabres. Y luego puedes agregar comino, ¿verdad? Para quien le guste. Puedes agregar especias. En fin. Púrcuma queda rico, le dará un color bonito, ¿vale? Listo. Ya lo sofreí. Ah, el cilantro. No puede faltar, ¿verdad? Ese verde que forma parte de nuestra mesa. Sí. Voy a dejar un poco para poner por encima. Me gusta siempre dejar un poquito para finalizar. Cuando cocinamos con hierbas frescas, puedes ponerlas en la cocción, ¿no? Para que vayan dando sabor durante la cocción. Pero también es interesante ponerlas al final, porque así conseguimos ese sabor, su frescura, ¿no? Entonces me gusta siempre reservar un poquito para finalizar el plato, con ella fresquita, ¿vale? Ya está perfecto. Aquí, en este momento, añado nuestro amigo, la crema. Crema. Fuente de grasa, ¿ok? Aquí estamos preparando una comida, gente, que es lo que llamamos low carb, ¿vale? Entonces, tiene un bajo contenido de carbohidratos. Tiene proteína, vegetales, ¿verdad? Las fibras, vitaminas, y grasa, ¿ok? Entonces, podemos considerar esta comida como una comida low carb, ¿perfecto? Ahora, aquí, voy a revolver un poco más. Voy a bajar mi fuego porque no quiero que este caldito se seque, ¿ok? No quiero que se seque. Está bonito eso, ¿verdad, Diego? Bonito, ¿verdad? Es solo eso, Dani. Paramos aquí. Porque solo así como está. Calma, que hay más. Voy a añadir, gente, queso mozzarella aquí, ¿ok? Porque quiero darle un toque cremoso. Voy a dejar un poco para ponerlo encima también. El en vivo se va a quedar guardado, ¿ok, chicos? Pueden verlo cuando quieran. Y la receta queda fija en el comentario. Entonces, pueden consultar la receta también. Pero vieron que aquí lo hice a ojo, ¿verdad? No había mucho, pero dejo en la descripción las cantidades exactas, ¿ok? Pero pueden medir con lo que tengan en casa, haciendo una proporción adecuada de ingredientes, ¿ok? Mira, Diego, qué delicia. ¿Qué es esto, eh? Delicioso, ¿eh? Gente, me encantó. Pero lo voy a hacer aún más delicioso porque así soy yo. Traje una bandeja. Déjenme limpiar un poquito aquí. ¿Se puede mejorar aún más eso? Se puede mejorar aún más. No lo voy a tirar al suelo, ¿ok? Porque escuché unos comentarios de que estaba tirando la basura al suelo, pero no, mira. Mi manita aquí, mira. Tenemos un basurero aquí para no tirar al suelo. Mira, a veces se cae al suelo, ¿no? Estamos un poco apurados. Se cae, pero mira. Estoy aquí, mira. Manita. Venimos al basurero aquí, mira. Y se tira, ¿vale? Oigan, chicos, listo, limpie. Voy a apagar aquí. Traje mi charola. Uy, creo que agarré una charolita pequeña, ¿eh, Dioguito? Gente, pensé que no iba a rendir. Mira su rendimiento. Eso alcanza para que toda la empresa coma. Mira, aquí, en serio, aquí hay una cabeza no muy grande de coliflor. Un calabacín. Mira cuánto rindió. Bastante, ¿eh? Lo dejaré bien lleno. O, 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 o. Cuando termine la receta, voy a decir cuál es el nombre de esta receta maravillosa aquí. Voy a finalizar con queso. Unas rebanadas de queso. Aquí pueden usar queso semicurado, queso parmesano, el queso que les guste. Y voy a poner aquí un poquito también de parmesano, porque me gusta de mezclar los dos. ¿Vale? Cuando lo llevo a gratinar, precalenté el horno a 180 grados. Voy a llevar este, pero ya traje uno listo para ti. Miren, aquí está, gente nuestro. Arroz de coliflor, arroz cremoso de coliflor. Low carb, gente. Tengo curiosidad por ver cómo quedó esta receta. Vamos, Dieguiño. Parece que está buena. Eh, vaya. Madre mía. Esto con una ensaladita ya. Uy, está caliente. Espera. Ya es una comida completa, ¿no? Agarra ese queso, eh. ¿Qué es esto, Dios? Gente, esto es... Esto es un desmadre, ¿no? Guau. Me encantó. Aquí lo pongo. Un poquito más, Dieguito. Vamos, esta imagen quedó, mira. Hermosa, ¿verdad? Ese quesote. Oh, 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 oh. Ah, esto no fue tanto, pero quedó bien, ¿verdad? Quien no había pensado en hacer esta receta, ahora la va a hacer. Después de esa escena, ese quesote estirándose. Bonito, ¿verdad, chicos? Chile aquí, miren. Oh, cremosito, lleno de queso, coliflor, todo lo bueno, ¿eh? Mmm. 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 Maravilloso. Mmm. 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 Espero que les haya gustado, chicos. Gracias por ver. Beso. Chao, chao. 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 Gracias.